Tijuana está más viva que nunca De eso puedes estar seguro Con un espíritu intenso, creativo e innovador Tijuana es una frontera muy mexicana Con exposición internacional Queremos a Tijuana La queremos limpia, bien iluminada Pavimentada y segura para ti y tus hijos Ayuntamiento de Tijuana Agencia Fronteriza de Noticias Presenta AFN Político y Algo Más El análisis de los acontecimientos sin filtro alguno Sienta el girar de la información En AFN Político y Algo Más Bajo la conducción de la periodista Dora Elena Cortés Juárez Y la colaboración del también periodista Enrique García Sánchez Comenzamos ¿Qué tal? Muy buenas tardes Qué privilegio es estar llegando a los lugares de todo Baja California en este momento A través de la señal de canal 176 de CNR Esta plataforma que operan desde Rosarito nuestros amigos de CNR Y que le lleva a usted Sí, a usted A usted y a usted también También a usted La señal que nace Que parte justamente De aquí de los estudios de Agencia Fronteriza de Noticias Esto es AFN Político y Algo Más Que es una producción De Agencia Fronteriza de Noticias La agencia noticiosa líder en el noroeste del país Y de su directora Nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés Soy Enrique García Y le invito a quedarse con nosotros Porque tenemos cosas interesantes que platicar y compartirle Ha sido una semana interesante Un fin de semana no menos interesante Le recuerdo que estamos transmitiendo en esta cobertura En ambas vías Por dos vías Una La de televisión por cable En canal 176 Que es a esta hora en vivo Y a las 3 de la tarde En repetición Desde luego Es la cobertura regional En la zona Baja California Y en la zona de California Porque estamos llegando al mundo entero A través de otra señal La de internet En www.afntijuana.info Que es Usted lo sabe La garantía Le pone en contacto Con la información Mire A la distancia de un clic No traigo mi ratón Se me escondió Se andaba escondiendo del gato Pero Así A un clic de la información Está usted a través de esta dirección Que ve en pantalla www.afntijuana.info No olvide que por la noche Transmitimos también a través de otra señal De televisión por cable Canal 156 PSN Es la otra opción Para quienes Nos ven Nos escuchan En serio Me cae que si No es choro No es cotorreo Hay gente que me lo ha Confirmado Nos ve y nos escucha Nomás porque Les caemos súper bien Aquí los chavos de AFN Que es un equipazo Profesional Como el que más Oigan Si estamos en plena En plena En pleno proceso electoral Con Cosas que se van Calentando en el ambiente Las pasiones Empiezan a crecer Hacia el interior de los partidos políticos Hacia el exterior también Pero Pues hay más cosas Más allá de la política Hay otras cosas Hay otros temas La ciudad Vibra Con otras Intensidades Y vibra Con Con otros asuntos Que le son Importantes En diferentes ámbitos En lo social Lo económico Lo cultural Ni se digan Y precisamente En algo que tiene que ver Con lo cultural Por una parte Y con lo social Por lo otro Y con el tema más sentido Que nos golpea Que es el de la inseguridad pública Bueno Precisamente por eso Está aquí Esta tarde En esta mesa de trabajo Acompañándonos Francisco Orozco Que es Es alguien importante En la comunidad cultural De esta ciudad Activo Activísimo Ha sido promotor Es promotor Incansable todavía Pero hoy tiene además Una plataforma de trabajo Muy interesante Que le ha permitido Ponerse en contacto Con la La temática social De fondo La más importante Y de esa Nos va a platicar Justo en este momento Bienvenido Enrique Un placer Gusto saludarte Que tal Gonzalo Buenas tardes Oye Pues este es un proyecto Relativamente nuevo ¿No? Así es A usted tal vez No le suene todavía La Casa de las Ideas ¿Qué es la Casa de las Ideas? La Casa de las Ideas Es un centro cultural Comunitario Que está Que tiene su edificio En el corazón De la colonia Camino Verde En la ciudad de Tijuana Es un espacio Es un espacio Donde desarrollamos Talleres culturales Artísticos De comunicación De uso De tecnologías De la información Todo esto Con un enfoque De prevención De la violencia Y la delincuencia En una de las colonias Con mayor índice De violencia En la ciudad Y de ahí Parte el trabajo Hacia otras áreas De la ciudad ¿No se limita A Camino Verde? No De ninguna manera Tenemos ahí el espacio Y es nuestro centro De operaciones Trabajamos En Camino Verde El equipo de trabajo Está en Camino Verde Pero de ahí salimos A diferentes Lo que llaman polígonos Salimos A Mariano Mataramoro Salimos a Granjas Familiares Recientemente Al Polígono Norte También Y al centro De tratamiento Para adolescentes Que es el SEMI Lo que conocemos Como el SEMI También ahí Hacemos talleres Trabajamos principalmente El general De nuestros talleres Trabaja en la prevención Primaria Es decir La prevención En los espacios Donde los jóvenes Están expuestos A la violencia No necesariamente Que ellos participen De ellas Pero que están expuestos A través de los talleres Se les brinda Cierto blindaje Con talleres Que fortalecen Las habilidades Para la vida De la Organización Mundial de la Salud Y También trabajamos Prevención secundaria Con jóvenes Que están involucrados Con las pandillas Aunque no necesariamente Participen De actos delictivos Y prevención terciaria En el caso Del SEMI Dentro del centro De tratamiento Para adolescentes Ese es nuestro Mismo trabajo Pero con Con un enfoque De prevención terciaria Que quiere decir Que son jóvenes Que ya participaron Del delito Que están cumpliendo Una condena Pero que todavía Sería posible Rescatarlos De meterse A otros niveles Más profundos De la violencia De la inseguridad De la delincuencia Y todo eso Sí, exacto Que es lo que buscamos Nuestro programa Que se llama Programa Psicocreativo Es un programa Que a través De los talleres Artísticos De talleres Psicoeducativos Y de terapias Individuales Tratamos De que los Jóvenes Se reconcilien Con la sociedad Con su familia Con su ambiente En general Para que Cuando regresen A la sociedad Regresen Con un cambio De chip Con una mentalidad Distinta De interactuar Con la sociedad Que finalmente Es el ambiente social El que los lleva A cometer Los delitos Por los que Están pagando Oye Francisco ¿Qué tiene que hacer Un productor De radio De televisión Cine De difusión De rock La cultura En estos ministerios A ver ¿Cómo te involucras En esto? ¿Por qué? Yo soy un promotor Cultural Que he trabajado En la promoción De la cultura Los últimos 25 años Empecé Y fue lo que Me inició En el terreno De la promoción Como productor De radio Y locutor En lo que se llamaba En ese tiempo Estéreo Frontera Que era una estación Del Imer Tuve Tuve ahí Dos, tres programas De radio Ritmos de ciudad Onda rockera Hecho en Tijuana Después produje radio Para el colegio De la frontera norte Que ya no tenía Que ver con el rock Después Durante todo ese tiempo Durante 15 años Permanecí al aire Con un programa De radio En vivo En Imer Y esto me hizo Tener mucha cercanía Con el movimiento Cultural De la ciudad Por otro lado Yo trabajaba Como promotor Cultural Oficial Estuve trabajando Para el Instituto De Cultura De Baja California Para el Centro Cultural Tijuana Más recientemente Para el Palacio De Bellas Artes En la Ciudad de México En donde estuve produciendo Desde conciertos Homenajes Óperas Etcétera Regreso a la ciudad De Tijuana Y Algo que comentaba Recientemente Es Después de ver De ver En los Los diferentes Las diferentes Responsabilidades Que estuve En la cantidad De gasto De dinero Que se hace Para producir Un espectáculo Y el Tampoco Público Que lo disfruta Me hizo regresar A las bases Y pensar En que teníamos Que trabajar La formación De públicos Y la Culturalización De la sociedad Desde la base Entonces Cuando llego A Camino Verde Empezamos Con un Con un trabajo De diseño De un centro Cultural Comunitario Básicamente Era un centro Cultural Nada más Pero Al tomar Conciencia Del lugar Donde estábamos Y la problemática Del lugar Donde estábamos Fue cuando Todo nuestro proyecto Lo enfocamos Para la prevención De la violencia Y fue cuando Entonces Son los mismos Talleres Son los talleres De radio De cine De video Documental De teatro Literatura Periodismo Artes plásticas Murales Etcétera Son 17 talleres Son los mismos Talleres Pero a la par Van trabajando La prevención De la violencia Tengo un equipo Estupendo De talleristas Donde te puedo Mencionar Por ejemplo Gente del nivel De Roberto Castillo De Espel De Cristian Zúñiga De Alberto Gutiérrez De Luis Garzón Etcétera Etcétera Todos son Son maestros De su disciplina Que están Muy reconocidos En la ciudad Que dan Clases En las universidades De la ciudad A nivel profesional De esas mismas materias Y van y trabajan Con chicos De alrededor De 12 De 13 años De 13 años Donde Donde adaptan Su discurso Universitario Al nivel Comunitario Para que Para que Tenga Mayor impacto Que interesante Porque es un Proyecto Multidisciplinario Con figuras Reconocidas Y Estás aplicando Justamente Todo lo que habías Aprendido Todo lo que habías Hecho En el terreno Profesional Lo estás Aplicando Ahí justamente Para esto Así es ¿Qué Hubo alguna Algún acontecimiento Que detonara Este replanteamiento Del proyecto? No Algo especial Ninguno en particular Estábamos Estábamos En pleno diseño De nuestro programa De actividades Del centro cultural Casa de las Ideas Cuando Tuvimos el acercamiento Con la gente Del programa Para la convivencia Ciudadana Y Y estuvimos En un par de talleres Con ellos Donde Lo que queríamos Aprender nosotros Eran herramientas De intervención Social No No Prevención Del delito Ahí tuvimos Acceso A una serie De documentación Que hablaba De los altos Índices De violencia En la ciudad Y particularmente El papel Que estaba jugando La comunidad De Camino Verde En la violencia General de la ciudad Donde encontramos Que Que en ese momento Tenían El Camino Verde Tenía el primer lugar De internos En el sistema Penitenciario De la ciudad En ese momento Camino Verde Tenía los primeros lugares De participación En la violencia En la ciudad O sucedía En Camino Verde O la gente De Camino Verde Era protagonista De los actos violentos En otras partes De la ciudad Entonces Fue cuando Más que nada Fue un acto De reflexión Y de revalorización Del proyecto Estamos aquí Queremos hacer esto Pero Tenemos que hacerlo De esta otra manera Con el enfoque De prevención Para que tenga Un verdadero impacto Social Nuestro trabajo Y no sigamos Haciendo Solo Solo Cultura comunitaria Ya Tienes dos años Más de dos años Al frente de la institución Dos años y medio Dos años y medio En dos años y medio No solo tienes cifras Y datos Sobre resultados Concretos Tienes también La posibilidad Del diagnóstico Porque En su proporción La Casa de las Ideas Es un termómetro Social Por lo menos De la zona ¿No? ¿Qué ¿Qué ha pasado En estos dos años Y medio En el entorno Inmediato En la Casa de las Ideas ¿Cuál fue el diagnóstico A que llegaron En algún momento Y ¿Qué fue sucediendo? ¿Qué resultados Ha habido? ¿Cómo se ha reflejado El trabajo De Casa de las Ideas? En las comunidades De la periferia O marginadas De la ciudad Las necesidades Son muchas Nosotros Nos enfocamos En trabajar El arte Y la cultura A través de este proyecto Porque es lo que Sabemos hacer Y Porque También sabíamos A partir de diagnósticos Que habían hecho Instituciones como SEGO Donde determinaron Cuáles eran los polígonos De mayor necesidad En la ciudad De Tijuana Sabíamos Que la oferta cultural Era muy poca En estas colonias O muy poca O inexistente Entonces Por eso Quisimos apostarle A un proyecto De promoción De la cultura Empezamos Empezamos A trabajar Y Mira Te voy a contar Una anécdota A manera de ejemplo De 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 Cómo Podemos Visualizar O materializar El impacto De Casa de las Ideas En la colonia Desarrollamos O Desarrollamos Un taller De producción Cinematográfica Convocamos Inscribimos Tuvimos Alrededor De De 15 Participantes Es un taller De tres meses Donde trabajamos Con estos 15 Participantes Donde pasan De la De lenguaje Cinematográfico A narrativa Cinematográfica Desarrollan Un guion Y Concluyen Con la Parte De Producción Cinematográfica Donde Hacen Un cortometraje Entonces Cuando llegamos A esa Tercera Etapa Del taller Pedimos Los Guiones Que habían Que Estaban Avanzando Los muchachos Nos Entregaron Un guion Una idea De guion Un guion Muy Primario Entonces Lo tallereamos Entre todos Los participantes Y lo Concluimos Y lo Producimos Lo Producimos Y Hicimos Un cortometraje Que se llamó Decisiones Que se estrenó En la Cineteca Del Secud Que le fue muy bien Que la gente Acudió a verlo Y es una Historia Que también abona Los temas De prevención Sobre un Chico taxista De la colonia De Camino Verde Que se enfrenta A la delincuencia Nos fue muy bien Con el cortometraje Estábamos muy contentos Lo descansamos Un mes Volvimos a abrir El taller de cine Volvimos a tener 17 Participantes Pasamos por Todas estas Etapas Que ya te platico Cuando llegamos Al momento De producir Un cortometraje Les dijimos A los muchachos Sus historias Para ya hacer El guion De esto Nos entregaron Siete guiones Terminados La misma Colonia El mismo El mismo perfil Del participante Pero ya estaban Muy entusiasmados De que sus historias Se pudieran producir De que se pudieran Llegar a ver En la pantalla De que pudieran Tener todo un equipo De producción Trabajando para ellos Hicimos un club Profesional De más de 30 personas Todos voluntarios Además de los participantes Donde había Gente de arte Gente de locaciones Gente de casting Hicimos un casting A nivel local Y los actores De la ciudad Fueron a castear Para los muchachos Y los muchachos Los escogían Porque no era Un taller de actuación No teníamos Chicos que quisieran actuar Teníamos chicos Que querían producir Que querían dirigir Que querían escribir Y todas estas personas Trabajaron en ese Segundo cortometraje El primero Se llamó Decisiones El segundo Se llamó Vicente Una historia sin contar Que también sucede En Camino Verde Y habla sobre La apropiación Del espacio Del amor A la tierra Al terruño Y Y este Este segundo Cuartometraje Lo estrenamos En el CEART En la sala 4D Del CEART También con una buena respuesta Caramba Es un buen termómetro ¿Qué edad promedio Tienen los participantes? El taller de cine Es donde tenemos Los participantes más grandes Nuestro promedio Nuestro Nuestras edades A las que vamos Primordialmente dirigidos Es edades Entre los 12 Y los 29 años Que es la edad Que desde los 8 Es la edad Que se considera De juventud Nosotros trabajamos A partir de los 12 Porque los temas No son tan apropiados Para jóvenes Más chicos En el taller De producción Cinematográfica Específicamente Andan alrededor De los 20 años En el taller De artes plásticas Están Ahí si aceptamos Jóvenes Niños Tenemos entre Los 8 Y los 12 años Pero en todos Los demás talleres El promedio Es de 14 años 15 años Caramba Y esa es nada más Una ruta de trabajo Tienen otras más Tienen otros talleres Y otras Otras actividades Tenemos 17 talleres De todos los temas Que te platicaba Hace un rato Y tenemos Diferentes programas En los que hemos trabajado En un principio Trabajamos muy de la mano Con USA Es la agencia estadounidense Que entró a México A partir de la iniciativa Mérida Del Pilar 4 Donde apoya A organizaciones sociales Que trabajan La prevención En las comunidades De Ciudad Juárez Tijuana Monterrey Guadalajara Y México Trabajamos con ellos Nos dieron un financiamiento Y trabajamos simultáneamente Granjas Familiares Mareno Matamoros Y Camino Verde Donde impactamos Alrededor de Mil jóvenes Con talleres Que todos los talleres Duran 3 meses Entonces A partir de los A través de un taller Con esta duración Los jóvenes Podemos decir Que salen Con cierta capacitación Sobre el tema Que tomen el taller No son talleres De un par de horas Un fin de semana Tienen que tener Cierta constancia Los mil jóvenes Que participaron De nuestros talleres En ese momento Fueron mil jóvenes Que pasaron Por una capacitación Que por lo menos Recibieron el 80% Del tiempo Para hacerse acreedores De llamarse beneficiarios Y de tener una constancia De participación También tuvimos Otros programas Que es un programa Que es recurrente Que retomamos cada año Con el British Council Donde traemos A la gente Del Community Dance De Londres Que hace un programa De danza comunitaria Que lo más parecido Es a la danza contemporánea Trabajan con un grupo De niños Donde Donde trabajan Más que la danza Trabajan la convivencia A partir de la danza O a través de la danza Y son chicos Que están En curso intensivo Durante un mes Y al finalizar Presentan su Su trabajo Pero también Nosotros Vemos y reconocemos Durante todo el mes Cómo van cambiando Sus actitudes Hacia sus compañeros Hacia los maestros Y hacia su entorno Ahora Casi todos los participantes Del grupo de danza Son estudiantes De la telesecundaria 28 Que es la única secundaria En Camino Verde Ahora estoy Constantemente invitado A las actividades escolares A las actividades Donde muestran Lo aprendido Donde muestran Habilidades O actitudes artísticas Aptitudes artísticas Y me da mucho gusto Que cuando estoy En estos eventos Necesariamente De manera recurrente Vemos A los jóvenes Que participan En nuestros talleres Siendo muy activos En la escuela En su propio entorno Cotidiano Ya en su entorno Cotidiano Exactamente Tenemos también El programa Crece Leyendo Que es un programa De actividades De promoción De la lectura Donde A través de este programa Que nosotros Somos sede En la ciudad De Tijuana Traemos actores Actrices Reconocidos Que vienen a promover La lectura Muy al estilo Del programa Leo Luego Existo Si claro En comunidad Es un programa federal Si Es básicamente El mismo El mismo patrón De programa Pero los llevamos A comunidades Los llevamos O los presentamos En una de las escuelas De la zona O los presentamos En Casa de las Ideas En el interior En el exterior Y hemos tenido Recientemente A Carlos Bracho Tuvimos A María Rojo Tuvimos A Ofelia Merina Alberto Estrella Juan Manuel Bernal Llevamos Veintitantos actores Que han leído En la colonia Esto lo hicimos Por una razón Por una razón Muy muy específica Los jóvenes Estaban muy entusiasmados De participar De nuestros programas Pero los padres De familia Lo consideraban Una pérdida de tiempo Ir a hacer cine Ir a escribir Ir a aprender periodismo Ir a aprender X tema Lo veían como Una pérdida de tiempo Entonces Nosotros Acercamos este programa Para que fuera Más llamativo Para los adultos De la colonia Y entonces Tuvieran Tuvieran ese pretexto Para acercarse A casa de las ideas Y vieran Con sus propios ojos Que las actividades Y las acciones Que teníamos Dentro de este espacio Eran en beneficio De ellos Y de sus familias Finalmente Ha concluido 2015 ¿Cuáles son los resultados Estadísticos Del trabajo De un año? Hasta ahorita Llevamos Alrededor de Dos mil quinientos Beneficiarios Que han pasado Por todo este proceso Este proceso Que te platico Con capacitaciones Largas Profundas De Hemos En dos mil quince Pues acercamos El programa Crece leyendo Que no lo teníamos Anteriormente Creo Y ahora Nos lo demuestra La nueva convocatoria Acabamos de abrir Talleres El lunes Dieciocho de enero Y los talleres Inmediatamente Se llenaron La gente ya está Esperando los temas Y está buscando Sabe que tenemos Un gran Una oferta Una oferta Un abanico amplio De talleres Están esperando O pidiendo Que se abran Determinados temas Ya hay gente Que nos está pidiendo Que volvamos A poner fotografía Cuando acaba de terminar Hace mes y medio Les dejamos descansar Más o menos Medio año Cada tema Para volver A sacarlo Para volver A convocar Para ese taller Y la gente Nos está presionando Durante ese tiempo Porque quieren Que se retomen Ciertos talleres Artes plásticas Teatro Fotografía Por ejemplo Son de los temas Que más pide la gente Ya en la comunidad Cuando al principio No nos pedían Un solo tema No solo no sabían Lo que hacíamos No les interesaba Lo que hacíamos Ahora ya La comunidad Nos lo está solicitando Y eso Para nosotros Es un gran avance Entonces se ha convertido En un espacio Lleno de vida Ese inmueble Que fue por cierto Materia de controversia Al inicio Ya hace Casi tres años De hecho Fue como yo Conocí el lugar Yo estaba En la ciudad de México Cuando estaba a cargo Del Palacio de Bellas Artes Y Mis amigos Tijuanaenses Publicaron en redes Que La biblioteca digital De Camino Verde Había sido Invadida Por esta persona Que Que la comunidad Se estaba reuniendo Que estaban Exigiendo Que les regresaran Del lugar Seguía Yolanda Morales Seguía A Iván Díaz A personalidades De medios Y artísticos De la ciudad Que estaban Adriana Trujillo Y José Inercia De Bordox Que estaban Que estaban Muy al pendiente De lo que Estaba sucediendo En la colonia Y en este lugar Cultural A mí me llamó Mucho la atención Entonces Cuando me hablaron De él Yo sabía todo Ya del lugar Porque Mis amigos Me lo habían contado A través de las redes Me llamó Mucho la atención Que toda una comunidad Se reuniera Y exigiera El retorno De un espacio Que era para cultura No para otros Pines sociales Que aparentemente Lo estaban disfrazando Y así fue Te involucraste Finalmente ¿Cómo hiciste El contacto ahí? Este espacio Depende directamente De Tijuana Innovadora De la Asociación Civil Tijuana Innovadora Cuando yo llego A la ciudad de Tijuana Me recibo Una invitación De parte del presidente De Tijuana Innovadora De don José Galicor Béjar De conocer el proyecto Y de involucrarme Con él Entonces A mí me encantó La invitación Yo tenía muchas ganas De hacer este tipo De trabajo Inmediatamente Tomé Participación Y a los A los pocos meses Ya estábamos Abriendo Con un programa Completo de talleres Y con un proyecto De institución comunitaria Arrancó 2016 ¿Cuáles son los planes Concretos para este año? Queremos Queremos Para este año Queremos Hacer un plan Estamos trabajando En un plan De procuración De fondos Para poder Garantizar La permanencia Del programa De casa De las ideas Estamos ya Muy avanzados En este plan De procuración Queremos Procurar fondos Por el lado Empresarial Apostándole A la responsabilidad Social De las empresas Más que a los Proyectos gubernamentales Y también Estamos Tras Algunos Posibles Financiamientos Internacionales Los financiamientos Que hemos tenido Los pocos O casi Nada De financiamientos Que hemos tenido Nacionales De gobierno Nacional Siempre Siempre han sido No tan buenas Experiencias Entonces preferimos No seguirlo Por ese lado Preferimos El trabajo Con empresa Y el trabajo Con instituciones Internacionales Nuestro proyecto Y nuestra Sistematización Da para eso Y queremos Explotar esa parte ¿Cuánto cuesta Un año de operación De Casa de las Ideas? Por ejemplo En 2015 ¿Cuánto costó? No Un año de operación De Casa de las Ideas Específicamente Del inmueble Y sus programas En Camino Verde Con el programa Específico Para Camino Verde Tiene un costo Aproximado De 600 mil pesos Es muy barato De hecho Al año Al año Eso cubre Todos los costos De operación Todos los costos De operación En el espacio De Camino Verde Cuando nuestro programa Queremos crecerlo Y queremos ir a Mariano Y queremos ir a Granja Y queremos ir al Polígono Y queremos ir al SEMI Etcétera, etcétera Pues todo esto Va aumentando los costos Porque son programas Alternos Dentro del paraguas De Casa de las Ideas Programas alternos Que tienen sus propios Extramuros Extramuros Exactamente Que no los llamamos Extramuros Porque los sentimos Como parte De nuestro Nuestro misma Pero finalmente Es Casa de las Ideas Solo que fuera Sus instalaciones físicas Así es Está llegando A las comunidades Directamente ¿Qué tanto cuesta Un programa De esos Por ejemplo Esa operación Externa En los polígonos En los polígonos Es más barato Porque No impactamos El costo De operación Del inmueble Solo el costo Del programa Entonces Ahí solo Solo tenemos Gastos De materiales Gastos De talleristas Gastos Específicos De los espacios Donde Específicos Del programa En espacios Que nos facilita La misma comunidad Generalmente Por ejemplo Cuando trabajamos En granjas familiares Trabajamos en un espacio Que se llama Resimec Que es de De la comunidad De granjas familiares De los mismos vecinos Y ellos tienen Su inmueble Tienen su lugar Su salón de talleres Nosotros vamos Y trabajamos En este salón de talleres Nosotros no No tenemos Ningún gasto De operación Tenemos gastos De De implementación Del programa Pero no de operación Los talleristas Y los materiales De trabajo Y los traslados Y todo lo que Implique ir a trabajar En otro espacio También sucede Lo mismo En Mariano Matamoros Donde generalmente Trabajamos En el centro salesiano En el polígono norte Hemos trabajado En maquio Cultural Por ejemplo En diferentes Diferentes espacios De la ciudad Donde Donde no No hay ningún Incremento Del costo Del programa Por pagar Recibos De luz De agua De teléfono De rentas O lo que sea Entonces Más o menos 600 mil pesos En 2015 Supongo que se Mantendrán Más o menos Los parámetros Para este año O tienen Previsto Programas adicionales Que eleven El costo De operación No 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 Creemos Creemos Que es Un espacio Muy joven Que todavía No No desarrolla Al 100% Los programas Que tiene Ya existentes Los que ya está operando Queremos 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 Concentrarnos En estos programas Y queremos Hacerlos llegar A más gente Pero Pero con el mismo Programa Que ya desarrollamos Que ya sistematizamos Que ya estamos Ofertando De manera natural En el espacio Ahorita estamos Apenas en la primera En la primera etapa De recibir respuesta De la comunidad Y No No creemos Que sea Prudente Cambiar Cambiar reglas Del funcionamiento Del espacio Y de la oferta Del espacio Ahorita no podemos Incluir otros temas No sé Educación física Salud No podríamos Incluir otros temas Porque Porque todavía No está No está agotado El tema de la cultura Y del arte En Casa de las Ideas Luego entonces La oferta inicial De Casa de las Ideas Para este 2016 Son talleres Talleres Ahorita estamos Ofertando El taller de periodismo El taller de literatura El taller de radio Y el taller de yoga Son los cuatro talleres Que están Ahorita Ya andando Iniciaron a partir Del 18 de enero Estamos También ya tuvimos Una lectura La semana pasada Tuvimos la lectura De Carlos Bracho Que tuvo muy buena Asistencia Están por confirmarnos El próximo lector El próximo actor Que viene a leer A Camino Verde Creemos que anda Entre Héctor Bonilla Y alguien más Por ahí Que todavía No me dan el nombre Que sería Para finales De febrero Tenemos pensado Para el verano Retomar el programa De Community Dance El año anterior El año antepasado Hicimos el programa Completo De Community Dance Donde fue capacitación A coreógrafos Y bailarinos locales Del modelo Community Dance Luego el trabajo Con los niños Que concluye Con la presentación Todo este programa Durante un mes El año pasado Hicimos un ciclo Más corto De 15 días Donde se trabajó Con los talleristas De danza De Casa de las Ideas Y el grupo De niños De danza De Casa de las Ideas Para reforzar Fue como Como un Reforzar Las habilidades Para enseñar El modelo Community Dance De los talleristas De Casa de las Ideas Y trabajar Con los niños Concluyó En diciembre Con una presentación Pública De las coreografías Que montaron Los chicos Este año Queremos Retomar el programa Completo Como el año Antepasado Donde tengamos Otra vez Un programa De un mes Excelente Pues Francisco Es tu casa Muchas gracias Muchas gracias Y toda la comunidad En general En la ciudad Están invitados A participar De las actividades De Casa de las Ideas Nos pueden seguir A través de nuestra página De Facebook Donde promovemos Todo Talleres Hemos tenido Chicos Asistiendo A los talleres De diferentes Partes de la ciudad Han ido Desde playas De Tijuana De la 20 de noviembre De otros lugares No trabajamos Exclusivamente Para la comunidad De Camino Verde Estamos en Camino Verde Y la interacción Y la interacción Y la interacción con el resto De la ciudad También de los muchachos De Camino Verde Es importante En su formación Y está creciendo Y crece la comunidad Interesante Gracias Bueno pues ya lo sabe Los más Pero vaya Atiéndase Regresamos Al regresar Más información En AFN Político Y algo más De la 20 de noviembre De la 20 de noviembre Agencia fronteriza De noticias Con el verdadero pulso De la información Regional Nacional E internacional Y el más completo Equipo de corresponsales Y reporteros Cubriendo la noticia Al instante Infórmate con veracidad En AFN Síguenos en www.afnticuana.info www.afnticuana.info Por Tijuana Nada nos detiene Realizamos acciones Para que nuestra ciudad Brille día y noche A través de los trabajos Para el cuidado Iluminación Y mantenimiento De monumentos históricos En diversos bulevares Glorietas Y edificios culturales Estamos orgullosos De nuestra ciudad Ayuntamiento de Tijuana Estamos de regreso En AFN Político Y algo más Muchísimas gracias Por regresar Con nosotros Por seguir aquí Con nosotros Le recuerdo Que estamos transmitiendo A través de canal 176 De CNR Estatal En vivo A las 12 En repetición A las 3 A las 3 En repetición A las 12 En vivo 176 Es una de las dos Opciones de televisión Que nos permite llegar A la región Baja California Sur de California En la internet O el internet Es la segunda opción Llegamos a todo el mundo De manera directa Desde el estudio Para el mundo Desde aquí De este estudio Para el mundo A través del portal De AFN Y justamente En la dirección www.afntijuana.info Así es que Los Upstead Está aquí Pues Bien informado A través de Agencia Fronteriza De Noticias Oiga Antes de ir Al siguiente asunto Le quiero Invitar Mire Mañana 27 de enero A las 7 De la tarde Noche Habrá una Un evento En el Centro Cultural Tijuana Ahí estará Un Un tijuanaense Extraordinario Un hombre Un hombre Interesante Que ha hecho Aportaciones Culturales Interesantes A propósito De temas De cultura Y que Ha hecho posible Que los tijuaneses Nos familiaricemos Con las viejas Imágenes De esta ciudad A la que Muchísima gente Ama Adora Tiene En su corazón Entrañablemente Sobre todo Si son Residentes Antiguos Y son Nativos De la ciudad Y algunos Que no son Nativos Que es una Gran mayoría Por lo menos De hace medio Siglo Que Bueno Tienen su origen En otras entidades Del país Pero que Finalmente Se han convertido Nos hemos convertido En tijuanes Cuando yo le diga El nombre Usted sabrá A qué me refiero José Saldaña Rico Un hombre Que ya A estas alturas Está Pues prácticamente Retirado Está jubilado Laboralmente Pues está jubilado Pero Es incansable Sigue registrando Documentando La actividad cultural Sigue registrando Personajes de la ciudad Y Nos sorprende Con alguna Regularidad Con proyectos Personales Que están Orientados A reforzar Justamente La difusión De las cosas De la ciudad Y de lo tijuanense Y de los tijuanenses José Saldaña Rico Nos ha traído Hace algunos días A obsequiar Algunos ejemplares De un calendario Muy interesante Estos calendarios Que Viniendo de él Se han vuelto ya Pues populares Buscados incluso Siempre Buscando Renovar Ofreciendo Imágenes Ofreciendo datos Históricos Para complementar De tal suerte Que sus calendarios Pues en No pocos casos Son piezas Se han convertido En piezas De colección Para muchas Gentes Muchos tijuaneses Mañana a las José Saldaña Está usted Está usted invitado Le corremos la invitación Para que la aproveche Oiga A otra cosa Mariposa Pues mire que Bueno ciertamente El fin Semana Fue Híjole Terrible Con este asunto De la balacera Del Palenque En el Senado Oiga usted Que vergüenza Que impresionante Un acto De impunidad De esa dimensión Solo Puede explicarse En la corrupción Y la indiferencia O negligencia De las autoridades De los tres niveles De gobierno Ese ataque Armado Por parte De un grupo De sicarios A un palenque Ilegal Que esa es Otra beta Esa es Otra Otra cosa Aparta Un ataque De esa De esa naturaleza En Ensenada En cualquier Parte del estado Es Una cachetada Al discurso De los funcionarios De los tres niveles Que se afanan Se afanan Y se afanan En hacernos creer Que la coordinación Interinstitucional Es decir Entre instituciones Para mejorar El entorno De la seguridad Pública Que está funcionando Que ahí va Que ahí están Todos comprometidos Con el Con el objetivo De coordinar Para ofrecer resultados Ahí están resultados No La violencia No solo continúa Crece En el caso De Tijuana La cantidad De homicidios Ha crecido Enormemente Este mes Que está por concluir Con una estadística Que duplica La estadística De enero Del año 2015 Con Hechos De violencia Cada vez más Atroces Que son Una burla Un desafío A la autoridad Cuando se plantan En la llamada Zona blindada En Plaza Río En un horario Concurrido Cuatro sujetos Y Eso que no tiene Perdón Bueno Nada de lo que han hecho Tiene perdón Pero Pero eso es impresionante El asalto Homicidio De un hombre Al que le roban Un dinero A sangre fría Por la espalda En la nuca Le deserrajan Un tiro Y está el video De muestra Ahí El testigo Más claro Y fiel De De lo que esto Significa Y no había Policías Ni en la zona Blindada Oiga ustedes La ejecución De alguien Por ahí Cuya cabeza Es lo único Que dejaron Con un mensaje Un narcomensaje Bueno Es el retorno A las formas De brutalidad Atribuidas Al germen organizado Que suponíamos Habían quedado Superadas En la etapa Crítica Dos mil Dos mil ocho Dos mil diez Se están repitiendo Están regresando Otra vez ¿Qué nos falta Por ver? Híjole Pues las posibilidades Son infinitas Ya nos dieron Una muestra En aquella etapa Negra ¿No? De la inseguridad Pública En Baja California Y particularmente En Tijuana Está que le reitero Dos mil ocho Dos mil diez Lo que ha ocurrido En el palenque De Ensenada El palenque Póquer Es Quizá la expresión Más acabada De la impunidad Y la actitud desafiante Hacia la autoridad Siete Seis o siete sujetos Que Frente a trescientos O cuatrocientas Gentes Van a cobrar Una factura Aparentemente Entre narcos Entre Gentes De bandos Diferentes Si es que eso Aplica Y la autoridad Está por Determinarlo Por lo pronto Es un hecho Que una de las Víctimas fatales Tenía Amenazas Previas Fue el objeto Directo Del ataque Con un tiro En la cara Hay un video Del que no se aprecian Los pormenores Los datos Porque está Muy oscuro La imagen Que tomó el celular No se alcanza A apreciar Usted lo pudo Conocer Aquí en Agencia Fronteriza Noticias Que documenta Justo el momento Del ataque En el interior De ese lugar Bueno Dice uno Caray Esas Esas son Las expresiones Más brutales Que podíamos tener Y que Se refieren Justamente A la presencia Que siguen Aquí Teniendo Los cárteles De la droga La fuerza La actitud Desafiante Respecto De la autoridad Y la determinación De seguir Convirtiendo Este estado En su teatro De operaciones Y justo En esas horas Empieza a circular Por ahí La fotografía De un grupo Armado Que aparentemente Son sicarios Es un grupo De élite Perteneciente A un delincuente Conocido Como la rana Que sale Con su pancartita Diciendo Pues aquí Estamos en todo El estado Y No No se agüiten No se preocupen No es contra Ustedes Pues mire Seré el sereno En ese ataque Armado En el palenque Murieron Dos Menores De edad ¿Qué hacían Allí En ese lugar Quien sabe Es algo Que tendrá Que explicar La autoridad Estatal Y desde luego La autoridad Municipal Como operaba Ahí un palenque Ilegalmente Con peleas Con peleas De gallos Y se vaya Usted A saber Que otras Actividades Es algo También Que tendrán Que explicar Las autoridades Alguien tiene Que pagar Por eso Alguien tiene Que responder Y eventualmente Pagar Las consecuencias Así es que El mensajito Ese Que aparece En la Que muestran Los Presuntos Sicarios Pues Habría Que ponerlo Entre comillas ¿No? Eso De que La bronca No es Pues no es Con Los ciudadanos Regulares Pues si Si es Porque Le toca Y son Vidas Inocentes Que se pierden En el Proceso De este ajuste De cuentas Entre delincuentes De un bando Y delincuentes Del otro Y eso Es lo que Ha estado Corriendo En Baja California A pesar De los Discursos Y Y bueno Las primeras reacciones No se han hecho esperar La preocupación Y Declaraciones De líderes Empresariales Que están temiendo Un éxodo De comerciantes Empresarios Hacia Estados Unidos Gente que Otra vez Ve Venir Con temor Eventualmente Hasta con terror A estos grupos Delictivos Operando Con Con actividades Criminales Diversas Como el secuestro El cobro De derecho De piso Que desde hace Buen rato Se está presentando En nuestra ciudad Así es que Ay caramba Ahí está Ahí está El dato Concluyente Clarísimo Irrebatible Oiga En otro tema Interesante En las declaraciones De El embajador Fernando Castro Trenti Que sigue siendo Pues como él dijo Un referente Ya sé Le han cuestionado Algunos pristas Particularmente Esa frase Que puede sonar Así como Egocéntrica Y demás Pero Cuando él dice Bueno pues es Él hablando En tercera persona De él mismo Bueno pues es Es Fernando Fernando es un referente Soy un referente No sé por qué Pero soy un referente Si Siguen Hablando de mí O referencia a mí Como Como si yo siguiera aquí Y yo hace dos años Que me fui Dice Fernando Castro Sus declaraciones Evidentemente Han generado ya Lecturas Y seguirán generando Más lecturas Algunas críticas Hacia su persona Otras Este Bueno pues Qué le puedo decir Fernando Castro Trenti Es sin duda Un actor Importante De la política Baja californiana Lo ha sido En los últimos años Y Pues seguramente Esto no es gripa Ni modo que desaparezca De la noche a la mañana Ahí están los hechos Ahí están los datos Ahí está la presencia Para bien o para mal Cuestionada o no cuestionada Reconocida o no reconocida Ahí está La presencia Acreditada Y documentada De Fernando Castro Trenti En la vida Sociopolítica De esta entidad Y seguramente Habrá más Habrá más Veremos más Muy probablemente Por lo pronto Quienes no creen Su discurso Ya ven venir La maniobra Para Desfondar al PRI O someterlo A los intereses Que a él le atribuyen Los del control Político ¿Y cómo es esto? Mire usted En Tecate El día de ayer Se ha llevado a cabo El consejo Político Sesión de consejo Político Estatal Del PRI Ahí se decidieron Cosas tan importantes Como Que El distrito 10, 11 y 12 Van a ser Para candidatos Para mujeres Reservados Para mujeres Falta que el PRI Defina Que distritos Van a ser Reservados A candidatos De partidos Con los que Piensan ir En alianza Aparentemente Se va a concretar La alianza Con el partido Del trabajo El partido Verdeecologista Y el PANAL Luego entonces No descarta usted La posibilidad De que Algunos de estos Distritos Reservados Por el PRI Para mujeres Puedan ser Entregados A candidatos De esos partidos Se van a repartir El estado Pues si van En alianza Se van a repartir Posiciones Van a compartir Candidatos En En Varios distritos De la entidad Y en regidurías Sin duda Así va a ser Y Pues está Por definirse Entonces Quienes serían Falta la definición De los De la alianza Y los partidos Que van en alianza Para imaginar Quienes podrían ir Cumpliendo estos requisitos Primero Que sean candidatos Mujeres Y segundo Este Pues Que se cubra La cuota Hacia los otros partidos Y quedarían Sembrados En el camino Pues Aspirantes PRIistas En el 12 Por ejemplo Ya se había notado Jorge Escobar Crosista Se va a quedar Con las ganas Porque si finalmente Se lo dejan A una mujer Priista Pues déjeme decirle Que no hay Que no hay muchas opciones Que se hayan manifestado La que lo ha hecho Más visiblemente Es Adriana Ornelas Maravilla Regidora En el caso Del 12º distrito Pero en el 10 Y en el 11 Que han sido Distritos difíciles Para el PRI Tradicionalmente No hay No hay Oferta visible Del lado Del PRI Por ejemplo Eventualmente El partido Verde Ecologista Si entra en alianza Y le dejan El distrito 10 Por ejemplo Pudieran reservárselo A Verónica Corona Militante Del Verde Ecologista Que ha sido Funcionaria Fue titular Del sistema Municipal De parques temáticos Que ha querido Seguir participando En política Eventualmente Pudiese ser Una carta De ellos En el 13 Donde es un distrito Para el PRI Pues Estarían considerando Tal vez Una alianza Con el Panal Y ahí Muy probablemente Dicen las malas lenguas Iría El ex dirigente Del CENTE Rogelio Alejandro Godiño Valenzuela Entre otras cosas Aparentemente El PRI No postularía Tres Sino a dos Mujeres Para candidaturas A las alcaldías Rosarito Sigue apareciendo Como la incuestionable Sobre todo Porque la figura Más visible Es la de Laura Torres La diputada local Hija del empresario Y exalcalde Hugo Torres Chabert La que más presencia Ha tenido Entonces Parece ser Una candidata Más que natural A esta posición Pero Bueno Las cosas Por definirse Todavía faltan El capítulo Dieciséis El distrito Dieciséis Es historia Aparte Y eso se lo vamos A platicar Mañana En todo caso Porque amerita Una charla Al respecto Oiga Ya es hora De ir Le recuerdo Que esto Ha sido AFN Político Y algo más Una producción De agencia fronteriza De noticias Y de su directora Dora Elena Cortés Soy Enrique García Le reitero la invitación Para que nos acompañe Mañana en punto De la misma hora Tenga usted Buena tarde Y es todo por hoy Lo invitamos Para que nos siga De lunes a viernes De doce a una De la tarde Por este canal Agencia fronteriza De noticias Es el portal De noticias Más influyente Y Que si se lee Más influyente Más influyente De noticias Más influyente Más influyente